¿Cómo están amigos? ¿Qué tal? Un gusto de saludarlos como siempre. Bien, vamos a ver qué es lo que le depara a los 12 signos zodiacos en el horóscopo del amor. Aquí vamos a echar las cartas y veamos qué es lo que sale para los amigos de Aries. Aries claramente en el lado amoroso o el lado familiar sale la carta del avance. ¿Qué quiere decir? Que esta semana se visualiza mucho más tranquila, más pacífica, mucho más relajada, como que algo va de alguna forma a irse normalizando lentamente, poco a poco. Cuando sale esta carta del avance ya está marcando claramente como que estás rompiendo mucha mala suerte y sobre todo mala energía que te habían transmitido la envidia sobre todo. Aquí cuando sale la carta del loco señala un viaje de repente entre familia y pareja o también podría ser un viaje que de alguna forma va a traer tranquilidad al hogar, pero también alejarse por un tiempo. Aquí por última carta el trébulo de cuatro hojas. ¡Qué suerte más grande vas a tener esta semana! Esta semana se visualiza con estrellas, logros, triunfos y mucha buena suerte. Te sugiero jugarte algunos numeritos porque por ahí la puedes hacer. Vamos con Tauro. Tauro, el amor, triunfo, sentimiento, amor, sed. Lo más especial son la carta de los enamorados o los amantes que marca no solamente el amor sino también de alguna forma el trabajo, la estabilidad. Aquí esta carta siempre va a marcar eso, pero cuidado porque los del segundo decanato o tercer decanato están en una duda. Algunos problemas en el lado amoroso que los ponen en que sigo, no sigo, sigo, no sigo. Tranquilo Tauro, tienes que analizar bien con cabeza fría. Vamos con los amigos de Géminis. ¡Qué hermosa carta! Sale la carta de los árboles. Estos dos árboles son una amistad que empezó así, como una bella amistad y después se convirtió en un amor fuerte y verdadero. También habla de algún tipo de sentimiento que de repente alguien está sintiendo por ti, pero es alguien que tienes al costado o trabajándote o mirándote. Para los que están peleados o distanciados, Géminis, sale la carta de la esperanza o del valor. Quiere decir que todavía tienes una esperanza, pero si fuera la salud te diría que totalmente te vas a recuperar. La carta del mundo para los amigos de Géminis sale claramente marcando un viaje o gente nueva que vas a conocer, pero de otro idioma. Así que prepárate. Vamos con cáncer. ¡Uy cáncer! Mira cómo está tu salud. Mira cómo está la situación para ti. Esta carta siempre va a anticipar algún tipo de problema, situación o de repente una operación de emergencia de un momento a otro, pero es más 70% carga negativa, envidia o brujería que la propia enfermedad. Aquí en el segundo grupo estás cerrando un trato cáncer y muy importante para ti. Y en el tercer grupo la carta de fluir, Dinka, que regresas al estudio después de mucho tiempo. Vamos con Leo. Cierras una etapa de tu vida, pero acá hay una persona que no te va a dejar tan fácilmente. Leo, se te traba una, se te viene o te traba una persona que te quiere ver mal. No solamente en el plano sentimental, sino en todos los planos. Mucho cuidado porque es una mujer que mira con mucha cólera hacia ti y la torre indica un suceso durante esta semana muy peligroso. Cuidado con accidentes, maldades o robos. Vamos con Virgo. Cuando sale la carta de darse cuenta que les he enseñado, que se te cae la venda de los ojos. Que se te cae la venda de los ojos y que vas a descubrir algo que ya Virgo hace rato olía mal. Aquí la carta de la receptividad marca un embarazo de un momento a otro, pero un embarazo que has esperado por mucho tiempo. O también puede ser la luz de un proyecto en la cual estás incluida, Virgo. La carta del vacío sale el inicio de algo bueno que viene para ti, pero que va a traer mucha alegría al hogar. Vamos con Libra. La celebración, el creador y el estrés. Estas dos cartas son muy buenas porque marcan que vas a recibir un consejo sabio de alguien importante. O también el aprecio de alguien importante de buen nivel que puede llevarte de la mano hacia un buen puesto de trabajo. Pero acá también me está hablando que en el lado amoroso nativo de Libra estás con muchas dudas y de repente puede ser que tu relación sufra algún tipo de percance. Scorpio, la carta de la moralidad, la carta de momento a momento. Estas cartas cuando digo Scorpio, ten cuidado porque personas se están acercando a ti con doble cara, alabándote, hablándote bonito, con cariño, con aprecio. Pero son gente mala que solamente quieren recargarse, limpiarse o mandarte todas sus malas energías. Cuidado porque son dentro del grupo de la familia y aquí te están haciendo caer en el lado de la salud. Acá nuevamente vuelves a levantar, pero ojo, esta gente tienes que alejarla, Scorpio. Vamos con Sagitario. Sagitario sale con la carta de la comparación y con la carta de la creatividad. Dice que después de un periodo negro, Sagitario, estás dentro de dos puertas que se abren y que puedes escoger cualquiera de las dos. Prepárate porque cualquiera de las dos son buenas, pero ojo, ya esta antigua, ya la viviste, ya trabajaste ahí o ya tienes una pareja. Es como que regresar al mismo padecer de antes. Analiza bien, Sagitario, qué es lo que realmente quieres y aquí la carta del viaje. Un cambio se viene para ti, pero sobre todo para los que nacieron en los diez últimos días de Sagitario. Vamos con Capricornio. Capricornio sale la carta de la totalidad y la represión. Esta carta de la totalidad y la represión siempre va a señalar que estás a un paso de un triunfo, un éxito, pero tus enemigos están tratando en lo posible de hacerte caer y retroceder. El problema es que tus miedos son los que no te dejan avanzar y tus miedos son los que te están atorando en este momento. Tú tienes el poder, así que Capricornio avanza. Un viaje y un ascenso a la vuelta de la esquina te espera. Vamos con Acuario. Uy, esta carta. Uy, esta carta. Una mujer llorando por un hombre. Un hombre que puede enloquecer la cabeza de Acuario, un hombre que puede trastornar la cabeza de Acuario o que de alguna forma ya está trastornado él o ella, cuidado con arrebatos, cuidado con hacer alguna locura porque acá te está saliendo la carta de la culpa. Es como que te vas a rayar y vas a hacer alguna tontería que puedes terminar preso, golpeado o muerto. Cuidado entonces porque acá sales claramente condicionado Acuario, amarrado donde un suceso fuerte puede ser también una enfermedad o un contagio. Cuídate porque no solamente el COVID puede matar, sino también el SIDA. Vamos con los amigos de Pisces. Pisces sale con la carta de la existencia. Dice que has tenido un fin de semana muy doloroso o muy tenso por familiares y ahora se presenta una semana un poco más tranquila. Pero aquí sales con la carta del aislamiento. Es como que te sientes amarrado o amarrada ante, no sé, alguna situación que no puedes resolver. Pero no todo lo vas a resolver tú, Pisces. Tienes que ir poco a poco y con cuidado. Aquí cuando sale la carta del aislamiento también habla de jóvenes que están de alguna forma trabajando pero no son recompensados. ¿Quién recompensa? ¿Qué empresa recompensa? ¿Quién te da algo en este momento? Muy poca gente. Alguien que tenga corazón, muy pocos ahorita. Así que Pisces, cuidado con tu relación sentimental porque veo que claramente acá la estás malogrando tú más que la otra persona. ¿Por qué? Por la forma de ser, por el carácter o por tus tensiones derriosas. Mucho cuidado. Si quieres una cita privada con Amatista, esta servidora, este pechito, al 996288415.